Quiero contarle a todas las personas que siempre existe tratamiento para todo, la solución para algo que uno dice ay es que no me siento bien, no me gusta como me veo aquí, no me gusta acá, estoy perdiendo el pelo, usted no se preocupe porque ya llegó la mesoterapia capilar, así como lo escucha y es que usted debe de sufrir cada vez y cuando porque a lo mejor se levanta y ve la almohada que está llena de pelo. Quiero contarle que a través de la mesoterapia, por medio de microinyecciones, se colocan vitaminas, ácido hialurónico y otros tipos de sustancias que van a ayudar a fortalecer el cabello y a disminuir su caída. Vamos a ver más detalles de lo que nos dice el especialista en la siguiente nota. La mesoterapia capilar es la técnica que se utiliza para fortalecer la calidad del cabello, además frena la caída y estimula su crecimiento. Este tratamiento está ofreciendo buenos resultados tanto en hombres como en mujeres. Pero, ¿cómo se realiza esta técnica? Existen diferentes métodos en los cuales podemos prevenir la caída del cabello. Vamos a lo más básico como es una mesoterapia capilar, en el cual consiste en la aplicación de sustancias vitamínicas en el cuero cabelludo para prevenir la caída temprana de cabello. En este caso, pueden ser pacientes que ya están iniciando uno o dos años máximo con la caída del cabello. Las microinyecciones se aplican en la parte posterior de la cabeza sobre el cuero cabelludo a intervalos de dos centímetros hasta cubrir toda la cabeza. En cada sesión, se suele aplicar alrededor de 40 pinchazos con una aguja finita. Esta técnica presenta varios beneficios. En la mayoría de los casos, comienza a crecer nuevo cabello y también hace la acción de parar o frenar la caída. ¿Pero desde qué edad puede empezar a caerse el cabello? La caída de cabello va desde los pacientes de 15 años hasta pacientes de 50, 60 años. Tenemos que hacer un diagnóstico temprano, no tenemos que esperar 10, 15, 20 años o cuando ya tenemos las zonas completamente despobladas de cabello para recurrir ya a un especialista. Se debe tener en cuenta que si la caída es muy agresiva, se necesita otro tipo de tratamiento. Si no es la caída muy marcada, podemos aplicar sustancias vitamínicas como ácido hialurónico, podemos poner vitamina C, podemos poner un sinnúmero de cocteles de vitamínicos justamente para que el paciente frene la caída capilar. Ojo, hay que recordar que la caída capilar no es una enfermedad que se cura completamente. Es una enfermedad en la cual podemos prevenirla y mantenerla en una línea mientras nos hagamos el tratamiento. Los resultados se pueden ir apreciando pasados los 3 a 4 meses. Las sesiones suelen durar entre 20 minutos y media hora. Recuerde que el tratamiento puede durar entre 5 meses y un año. Esto dependiendo de la gravedad o el grado de avance en la patología.